Nuestra Universidad Gerardo Barrios, con el deseo de seguir brindando a sus estudiantes una educación, desarrolla así un evento académico innovador y de alto nivel en modalidad virtual, donde se aborden temas de coyuntura nacional e internacional relacionados con las áreas de formación profesional en la ingeniería y arquitectura. Con este tipo de eventos se busca generar el intercambio de experiencias y conocimientos en las áreas de especialidad, crear ambientes de aprendizaje innovadores en entornos virtuales que enriquezcan el proceso de formación, promover la participación de diversos profesionales nacionales e internacionales. Es por ello que invitamos al ingeniero Marvin Josué Jovel Osorio a compartir el tema, contingencia en el diseño de infraestructura hospitalaria en áreas de procesos y zonas de especialización en el área de salud bajo la emergencia actual. Por lo que en esta sesión estaremos a cargo del ingeniero Marvin José Jovel, el cual para mí es un placer hacer una reseña de su trayectoria como profesional. Es ingeniero civil, actualmente jefe de la unidad de mantenimiento del Hospital Nacional San Juan de Dios, también es evaluador de índices de hospitales seguros por la OMS y OPS, teniendo así una amplia experiencia en el diseño y ejecución de programas de eficiencia energética en edificaciones hospitalarias. Queda con ustedes el ingeniero Marvin Jovel. Bienvenido, ingeniero. Gracias. Bienvenido, ingeniero. Gracias, gracias. Disculpa del caso por la conexión. Bien, iniciamos. Gracias. Gracias. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación a este congreso. Agradecer a la Universidad de Gerardo Barrios, a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura por la oportunidad que me brindan para responder un poco acerca de la contingencia. Y hablará un poco de la infraestructura hospitalaria, proceso y zona de especialización bajo la emergencia actual. Antes de empezar, yo quisiera abundar un poco en lo que es resaltar la labor de los médicos enfermeros que están al tanto, que están en la primera de esta pandemia, que están reforzándose para apoyarnos, ayudarnos y establecer, pues, el orden de la salud en esto. Y también resaltar la labor de los colegas ingenieros que hemos participado en lo que es la ambientación de los, obviamente, de las zonas. Y que se va a atender esta pandemia, porque hemos estado en lugares como Tecoluca, que ya está activado, en Jilisco. Los compañeros que están, pues, en los caballones del Cisco, moderando, batallando, pues, haciendo que la infraestructura, moderando los ambientes para la atención de esta pandemia, pues, y que puedan los profesionales en la salud tener una buena atención a los usuarios, al igual que los compañeros que estamos en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel, pues, desarrollando ambientes bajo esta pandemia para mejorar la atención de la salud. Vamos a iniciar un poco, vamos a iniciar un poco acerca de la, un poco temática, la cual, pues, la he desarrollado en cuatro fases. Uno, conocer la, la historia de San Juan de Dios de San Miguel. La idea, en aquellos entonces, ¿verdad?, de cómo se originó la, la creación de un hospital, la ciudad, al igual, pues, cómo se formaron los primeros grupos de gestión, la cualificación, y aquellas especialidades, cómo surgió todo, realmente, el concepto de hospital en la ciudad de San Miguel. Hablar un poco también acerca de los estándares que nos presenta la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que, prácticamente, son los lineamientos técnicos al diseño de hospitales, de las zonas y procesos. Hablar un poco también de la, una herramienta muy, muy fundamental, que es una herramienta de los índices de seguridad hospitalaria, que es una herramienta que nosotros ocupamos bastante para evaluar locales, evaluar la fase estructural, la estructural y la funcional, y dar planes de mejora a corto plazo. Esos, prácticamente, son los estándares que nos rigen a nosotros a la hora de diseñar los espacios. Vamos a hablar un poco también acerca de la teoría de infraestructura hospitalaria. Vamos a hablar un poco de lo que es, los núcleos que conforman un hospital. Vamos a conocer los niveles de atención. Existen tres niveles de atención. Vamos a conocer qué nivel de atención es categorizado en San Juan de San Miguel. Y vamos a entender, cómo vamos a enseñar los espacios. Algo que quiero resaltar bastante es hablar acerca de la conexión que deben de tener las zonas. Es algo muy importante. Y quizás es lo que más, como al ingeniero y al arquitecto, lo que más nudo le causa a la hora de diseñarlo. ¿Cómo conectar las áreas? ¿Cómo deben de intervenirse? ¿Cómo deben de ser comunicadas? ¿Qué es lo que debe estar cerca? ¿Qué es lo que debe no estar cerca? ¿Qué debe de combinarse a la hora de diseñar? ¿Qué no debe de combinarse? Porque faltar a esos detalles podemos generar un caos. Un caos de, hablando de una contaminación exagerada. Y luego, pues, quiero hablar acerca de un poco de la amenaza que estamos nosotros como país, como mundo. Y la complejidad, el reto que tiene, pues, la COVID-19. El reto que tiene el ingeniero y arquitecto a la hora de diseñar estos espacios. Bien. Vamos a avanzar en lo que es la presentación. En donde me presento, soy un ingeniero, Manuel José Osorio. Soy el jefe del Departamento de Conservación y Mantenimiento del Hospital San Juan de Dios de San Miguel. Soy el jefe de la unidad de mantenimiento. Soy evaluador de los cines de seguridad hospitalaria por parte de la OMS y la UPS. Y soy el diseñador y ejecutor de proyectos de eficiencia energética en las edificaciones hospitalarias. Bien. Vamos a empezar con el primer tema, lo que es la historia del Hospital San Juan de Dios de San Miguel. Uno leo un poquito, pues, en aquel entonces, en San Miguel se dio la idea de crear, pues, un hospital. Interiormente se llamaba Hospital Migueleño. Su fundador fue Don Juan de Dios Pérez, general de Joaquín, Eufacio Guzmán y de Don Juan Camonuño. Entonces, de abril de 1824. En aquel entonces se hizo, se tenía una perspectiva de la ciudad y se hicieron, se hizo el primer estudio socioeconómico y el primer estudio, esto es importante resaltarlo, epidemiológico. Porque ese estudio nos lanza a nosotros un factor muy importante a la hora de diseñar un hospital y vuelvo a recalco, vamos a estudiar lo que son los niveles de atención. Se inicia, pues, con pocos servicios, no se inicia con toda la capacidad que actualmente tiene el San Juan de Dios de San Miguel. Se inicia con las especialidades de medicina y cirugía para mujeres hombres y se apertura la primera clínica psiquiátrica. Una de las situaciones que tenía este San Juan de Dios, ubicado, pues, que ahora, lo que hoy es la Capilla de la Navidad Milagrosa, era todo su contorno y la conexión que tenía con el Cementerio de San Miguel. Pero, bajo esas condiciones, se manejaba y ambos se lucraban mutuamente. Por cuestiones de salubridad y cuestiones de que, bueno, aquí empezaban ya, es lo interesante, que ya empezaban los estándares. Empezaron a cumplirse ciertos estándares, se decidió moverlo de ahí y construirlo donde está actualmente. Un importante, también importante, el hospital, pues, ha sufrido transformaciones en lo que va a los años, tanto en las especialidades médicas y en infraestructura. Algo que resaltar, pues, es la... En el turno, sufrió primero los carremotos, perdón, sufrió daños estructurales grandes. Desde ahí, ahí sufre, digamos, una transformación, en cuanto a infraestructura hospitalaria se refiere, de gran magnitud. Se intervienen dos fases en ese entonces, tercero y quinto nivel, tercero, cuarto y quinto nivel, para ponerle, pues, a la atención de salud a los músicos. Y en ese entonces ya se contaba con una atención alrededor del 40% de la atención. Luego, en el 2008, se inicia lo que es la reconstrucción total de San Juan de Vida de San Miguel, la empresa, pues, hay así empresas italianas, la cual, pues, empezaron a trabajar por cuatro fases. Se dividieron en cuatro fases estas, la cual, la primera, pues, era trabajar lo que es las residencias médicas, un poco lo que es las administrativas, las administrativas, los servicios de apoyo, los primeros dos pabellones, sur y oeste, que ya son los que representan la hospitalización. Y también se empezaron a entregar lo que son los pabellones norte y este. Se empezaron a trabajar las salas centrales de quirófanos, centros téticos, discursis, y todas las especialidades. Y la última fase de las cuatro, pues, son las obras exteriores. Bajo ese entorno, en el 2010, abre sus puertas, una capacidad del 100% de atención, con sus especialidades médicas, medicina interna, cirugía, medicina de crisis y pediatría. Un poco de la historia, conocer lo que es el San Juan de Dios de San Miguel. Hemos avanzado un poco. Importante de que, en ese entonces, ya se iniciaba lo que es los grupos de gestión, los grupos de interdisciplinarios. Ya se contaban, eso es un grupo por el cual el ingeniero forma parte de la historia de San Miguel, para desarrollar las innovaciones, por ejemplo, en cuanto a la infraestructura se refiere. Un poco de las estadísticas del San Juan de Dios de San Miguel. Importante recalcar que se tuvieron alrededor de 198.837 consultas, en el 2019, que se atendieron más de 200 cirugías ambulatorias, 5.035 partos, en medio de estadía de personas, en San Juan de Dios de San Miguel es de cuatro días. Y tenemos un servicio muy especial dentro del San Juan de Dios de San Miguel, que es atención estadilla de UCI. Esto quiere decir que nosotros manejamos pacientes úsiles de su nacimiento, que han presentado complicaciones, y les generamos las condiciones a ellos. Un dato a resaltar, pues, que San Juan de Dios de San Miguel atiende alrededor del 75% de los problemas de salud. El seguro social atiende el 15% y, además, los privados. Vamos a hablar un poco de las estadísticas de atención, en cuanto a atención hospitalaria, precisamente, se refiere a las medidas de salud. Abandonando un poquito más el tema, lo que decía anteriormente el ingeniero, es una parte fundamental para los diseños. Y algo que voy a recalcar, es que también nosotros debemos de conocer los aspectos médicos para poder tener una referencia a la obra del diseño de las áreas. Es importante conocerlo, meterlo en ese entorno, ser médico en cualquiera de sus ramas, para poder darle a ellos un área de atención que sea funcional, funcional en todos los sentidos. También, en base a eso, generar, pues, y cumplir los estándares que nos exige la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para la atención al usuario. Bien, vamos a hablar un poco acerca de los estándares y quizás aquí vamos a hacer un poquito de énfasis, ya que esta es una parte fundamental, este prácticamente es el pirato del diseño de nosotros. Y antes de hablar de eso, vamos a tocar los temas de los niveles de atención. Actualmente, existen tres niveles de atención categorizados por el Ministerio de Salud. El primero, pues, se refiere a la atención comunitaria y a las unidades de salud correspondientes. El segundo nivel es la hospitalización y servicios básicos. Prácticamente, en el segundo nivel, nosotros estamos abarcando un 80% de las hospitalizaciones. Y el tercer nivel es directamente la hospitalización. En el segundo nivel es la Universidad de San Juan de Dios de San Miguel y el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. En cuanto a especialización, se refiere a nivel tres, contamos con el Hospital Plum, que es el hospital pediátrico. Contamos con el Hospital de la Mujer, que es el que atiende las especialidades de ginecología y obstetricia. Y contamos con el Hospital Rosales, que atiende lo que es todas las ramas de la medicina de cirugía, el cumbre, en el centro, y todas sus especialidades. Comúnmente, se refiere nada más al Hospital Rosales como nivel tres, pero también con derivaciones más en otros subhospitales que también pueden alcanzar la categoría de nivel dos. O como nosotros que estamos en un nivel dos, pero ahorramos un poquito más de la especialización. Bajo este concepto es que nosotros manejamos a mejorar las áreas y los ambientes y es la espera del futuro crecer a nivel tres. Bien. Hablando un poco acerca de la Organización Mundial de la Salud, es una entidad que apoya el sistema de salud en el sentido de que brinda la preparación técnica, brinda los monitoreos, brinda las factibilidades en cuanto a infraestructura se refiere, en cuanto a funcionabilidad y a la atención del usuario. Hablar de estas, hablamos de los estándares de calidad, desde los sistemas neumáticos, del hospital, los sistemas que debe tener los centros quirúrgicos, los centros téticos. Hablamos de los sistemas, los estándares, los márgenes que debe tener una emergencia, una consulta externa. Hablamos también acerca de la circulación, los estándares de circulación, estándares de funcionalidad, estándares de primero, segundo y tercer nivel de atención. Todo resumido en esos estándares, en esos pilares que nos colocan a nosotros al diseño. Hablamos acerca de los proyectos y los estándares de calidad saludables. Hablamos un poco también, y conocemos un poco también acerca de lo que son la eficiencia energética, que es algo muy importante para los hospitales. Hablamos acerca de gases médicos, estándares de niveles de oxígeno importantes. Y puedo hablar así un detalle importante, conocer cuándo es el 98% de oxígeno médico puro, cómo obtenerlo, cómo hacerlo dar a nuestros quirófanos, cómo hacer que no llegue contaminado, qué estándares deben cumplir los equipos que deben proporcionarme a mí, ese oxígeno médico, qué tipo de equipo yo puedo manejar, cómo puedo manejar yo la conexión para el aire médico, que son de vital importancia y que tienen mucha injerencia en los quirófanos, en las extensiones respiratorias, en las unidades de cuidados intensivos, en las máximas urgencias. Todos los detalles nos presenta por la Organización Mundial para la Salud, nos da el marco referencial para el diseño, nos proporciona esas herramientas, para nosotros pues hacer un diseño, un análisis muy correcto, muy normal de los hospitales. Voy a recalcar siempre de que es bueno saber qué enlazar y qué no enlazar dentro de los hospitales, dentro del diseño de los hospitales. Hablamos que también dentro de estas estándares y normativas nace una herramienta derivada de los estándares, la cual es el índice de seguridad hospitalaria. Estos índices de seguridad hospitalaria son aquellas, es un checklist prácticamente, que se pasa a nivel de hospital y analizamos lo que son el sistema estructural, no estructural y funcional del hospital, la cual pues se verifica qué tan funcional o qué tan preparado está el hospital a la hora de un desastre o a la hora de una emergencia, cuáles son sus desastres, cuáles son sus fortalezas, amenazas, debilidades, para mejorarlo. A corto, veamos, a largo plazo. Estudiamos los equipos, esto es interesante, estudiamos los equipos periféricos que estén pues, no tenemos condiciones. Y aquí hablamos de equipos periféricos, hablamos de ministro de energía eléctrica, hablamos de suministro de agua potable, hablamos de suministro de oxígeno médico, los pacientes médicos, hablamos de plantas de tratamiento, hablamos de sistemas neumáticos, hablamos de sistemas biomédicos y empezamos a hablar cada uno de los aspectos para que estén funcionales y si hay que generar planes de mejora, pues se hace a través de esta evaluación, año con año se hace esta evaluación. Es importante recalcar de que el hospital en sí para un diseño no puede estar solo con una línea de abastecimiento de cada rubro. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que mentalizarnos que nuestro hospital tiene que tener su respaldo. En cuanto a energía eléctrica se refiere, trabajamos con sistemas normales de abastecimiento y también sistemas de emergencia de abastecimiento de energía eléctrica. El hospital San Juan de Dios de San Miguel cuenta con su propia planta de abastecimiento de agua potable, con su sistema variador de efecto para controlar la presión, los pacientes y gradientes de la corriente eléctrica, al igual que cuenta con su propio sistema de tratamiento de aguas residuales. Cada uno, cada sistema tiene su respaldo. No podemos confiarnos en uno solo porque sería catastrófico y sería prácticamente abandonar un paro total de la atención al hospital. Hablábamos acerca de eso, los índices van directamente enfocados a eso, estudiar todos aquellos componentes exteriores e interiores que le abonen al hospital a la funcionalidad. A la funcionalidad. Y bajo estos estándares, se evalúan, tienen expertos, utilizan y categorizan al hospital. Actualmente, a nivel del país, somos, según el país, una nueva inclusión de estructuras y funcionales en los hospitales. Tenemos categoría A. Tengo que recalcar que fuimos el primer país evaluado cuando esta herramienta salió y fuimos los primeros hospitales en los que empezamos a distribuir esta herramienta, a conocer estos estándares, a cumplir estos estándares, a fortalecer los sistemas de salud y a buscar siempre la cooperación técnica con ellos. Esta herramienta es muy eficaz ya que nos muestra un Rx de nuestro hospital y por qué no hacerlo previamente para el diseño, hacer un Rx de un hospital antes de, para ver cómo se manejan las condiciones y qué condiciones se pueden manejar en el hospital, qué falta se pueden haber y qué planes de mejora o qué mejoras se pueden hacer antes para hacer el diseño de los hospitalarios. Un poco de la alternativa que nos rica a nosotros en cuanto a diseño se refiere. Es importante que el ingeniero y el arquitecto tiene que estar ligado a lo que voy a recalcar con los aspectos médicos, no pueden estar solos diseñando, tenemos que conocer cada una de las especialidades que se manejan, tenemos que tener bien claro qué nivel de atención va a diseñar, tenemos que tener bien claro en base a esos niveles de atención qué sistema periférico para alimentar a este hospital y abonarle a la posibilidad. Algo que debemos tener en cuenta es de que jugamos con vida y aquí nosotros lo que buscamos es sobreguardar a toda la vida mediante generando una infraestructura necesaria, adecuada y promover la comodidad del profesional de salud y el confort del usuario. es importante tener eso, es una previa planición que genera a través de los grupos de gestión, se conoce la problemática, se diseña, se establecen los parámetros para la atención de salud. Un poco de la infraestructura hospitalaria, vamos a hablar acerca de los núcleos de un hospital una vez ya teniendo teniendo claro los niveles de atención, teniendo claro los estándares a cumplir, los niveles de atención los parámetros que vamos a distribuir dentro de un hospital y también es importante tener en cuenta lo que nos brinda el estudio epidemiológico, porque eso nos caracteriza a nosotros si vamos a hacer un diseño de un hospital de especialización o vamos a hacer un diseño hospital nivel 2 con un porcentaje menos de especialización y como se llama de atención. Dentro de los núcleos podemos subdividir lo que es los núcleos principales de un hospital los cuales se subdividen núcleos de pacientes hospitalarios donde prácticamente nosotros le llamamos los encamados son núcleos donde los pacientes se internan por periodos de tiempo para cumplir el tratamiento tenemos lo que es el núcleo de pacientes ambulatorios donde acuden a consultas cortas y nosotros le llamamos la consulta externa vamos a consulta externa generamos exámenes y el paciente pues es de corta distancia su estadía el núcleo le ayuda al diagnóstico y tratamiento nosotros aquí le damos servicios de diagnóstico de apoyo donde este le abona a los núcleos de hospitalización y los núcleos ambulatorios todos aquellos estudios de diagnóstico tratamiento al paciente tenemos lo que es también el núcleo de servicios generales este es el que brinda el apoyo a todas las diferentes áreas del hospital y es parte del funcionamiento integral desde este tenemos lo que es la administración donde se generan pues todos los trámites correspondientes tanto de la gestión hospitalaria y tanto de la gestión de atención hospital que se cuenta con la dirección dirección y administración de gestión del hospital hablábamos también del núcleo de paciencia donde estudian los pacientes en una situación de traumatología que le ponen en riesgo su vida y pasan a lo que es el núcleo de la hospitalización el séptimo núcleo de la atención y tratamiento aquí estamos acerca de las áreas más especializadas lo que es el centro quirúrgico el centro obstétrico las unidades de cuidados intensivos una unidad especializada de centro de equipos de esterilización que le abona a estos equipos el departamento de microbiología e imágenes que son unidades que le abonan a estas subunidades de tratamiento y por último el núcleo de confort médico y personal nosotros le llamamos lo que es receptores médicas en un hospital tenemos un pool de médicos un pool de enfermeros un pool de profesionales en la salud que hacen turnos y necesitan una estadía también dentro de nuestro hospital para cumplir los precios que ellos permitan algo que voy a recalcar también que es que dentro del manual de infraestructura hospitalaria hablamos acerca de los tipos de circulaciones que debe manejar un hospital las comunidades de estos existen siete hablamos de acerca de la circulación de los pacientes ovulatorios acerca de la circulación de los pacientes internados circulación personal circulación de visitantes circulación de suministros y el dolor más grande de cabeza es la circulación de vidrio infeccioso y ropa suce nosotros como diseñadores como ingenieros tenemos que tener claro las rutas para diseñar las rutas para no mezclar lo que son los pacientes ovulatorios con los pacientes internados y tampoco el personal con el paciente con la circulación de suministros y tampoco los desechos con la circulación de los de los visitantes tenemos que diseñar bien las rutas tenemos que establecer en el diseño en las condiciones de los servicios que combinar que no combinar que tratar que tener cerca para que no cometamos ese error y nos veamos en un caos de proporciones de contaminación alta de proporciones de insalubridad alta que al final vienen a respecto en el paciente bien hablamos también acerca de un poco de los flujos de circulación externa tener claro dimensionado que son estacionamientos para la ambulancia estacionamientos para el personal tenemos que definirlo sabemos que en nuestra emergencia llegan ambulancias que servicios deben de estar prestos a la hora de la atención que especialidades debemos de tener en una emergencia como debemos diseñarla las condiciones que debemos de aportar al usuario para cuando pase una emergencia y se depositen en nuestro hospital las unidades de especialización estén cerca de ellos y todo esté unido y unizado también se habla un poco acerca de las flujos de circulación horizontal y de educar obviamente el que está San Juan de Dios está distribuido de una manera muy simple en primer lugar en primer nivel nosotros contamos con que la resurge externa prácticamente está todo lo que es la sensación el paciente llega a recibir su diagnóstico recibir su culta y se amerita pues peso eso lo tenemos los servicios de impacto las cuales están distribuidos por la emergencia en la cirugía para central de quirófano centro estético rayos X nefología posteriormente cada uno de los niveles encamados encamados de cada una de las especialidades el nivel de la especialidad de ginecología y estetricia cuarto nivel la especialidad de medicina interna quinto nivel la especialidad de cirugía y sexto nivel administraciones y servicios por patos es importante recalcar prácticamente conocer los núcleos y cómo deben de funcionar estos cómo deben de interactuar hablar de poder pasar por la tarde podríamos pasar toda la tarde a hablar acerca de cada uno de los núcleos y cada uno de las áreas que puede contener el hospital cada uno de los estándares que debe manejar el hospital pero no nos ajustaría el tiempo pero vamos a les traje aquí a mostrar que es un área en lo personal lo más lo más grande del hospital por diseño y te enseña bastante cómo deben estar distribuidas como deben estar interconectadas cada una de ellas y es lo que es el centro quirúrgico vamos a hablar un poco del centro quirúrgico el centro quirúrgico prácticamente se basa en el siguiente en la evaluación en el ingreso la atención y el tratamiento ahí detallado lo que son los núcleos de cada uno de ellos el centro quirúrgico prácticamente depende de él depende de muchas subáreas que deben estar enlazadas entre el centro el concepto del centro quirúrgico es que forma un conjunto ambiente que tiene función gira alrededor de las salas de operación y que proporciona el equipo quirúrgico las facilidades necesarias para efectuar procedimientos quirúrgicos de una forma eficaz eficiente y con las condiciones máximas de seguridad con respecto a las instalaciones aquí estamos hablando ya un poco de lo que es la asepsia en lugares este es este es un lugar altamente complejo a la hora del diseño la cual hablamos acerca de tipo de paredes tipo de piso tipo de iluminación tipo de equipamiento biomédico hablamos acerca de tres zonas que se manejan dentro de ellos cuáles son importantes a la hora de tomar en cuenta hablamos de acerca de la zona gris zona negra y la zona blanca son importantes a la hora de hablar de los 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 quirúrgicos debemos de tomar en cuenta ahora bien la accesibilidad de esto debe de tener en cuenta con tres unidades el centro quirúrgico debe contar con una central de esterilización que es encargada de abastecer lo que son los esumos necesarios y que es lo que contiene una central de esterilización una central de esterilización contiene prácticamente ambientes en los cuales el profesional de salud va a tocar en instrumental tiene que contar con una área sucia una área limpia y contar con una área de procesos estas áreas deben estar subdivididas y deben tener sus barreras sanitarias ya que tocamos lo que es material con que el profesional está laborando dentro de los quirófanos y se transmite a través de ellos para hacer un ciclo de renovación un ciclo de que saca el material dentro del centro quirúrgico pasa por la central de equipo y vuelve a estar listo para otra intervención otra unidad que depende también del centro quirúrgico lo que es la unidad de patología porque muchas veces se hacen intervenciones quirúrgicas y debe tener el acceso a laboratoria de patología donde bajan todas aquellas muestras sospechosas y el profesional pues tiene que generar en unos ambientes sépticos quirófanos el estudio de estas muestras también hablamos acerca de la conexión que deben tener los laboratorios con el centro quirúrgico hablamos del laboratorio de sangre que es un laboratorio de vital importancia que le abona al centro quirúrgico para la funcionabilidad he mencionado tres áreas las cuales deben estar en conjunto interconectadas entre sí no podemos darnos el rubro de diseñar el laboratorio muy distante muy distante a lo que es el área del centro quirúrgico debemos de tenerlo apresos porque se pueden presentar emergencias y no podemos dar una respuesta rápida por ende estas unidades deben de circular en un solo conjunto una sola rama hablábamos también acerca de las unidades de cuidados intensivos el centro quirúrgico debe de tener una unidad de recuperación intermedia y aquí ya vamos hablando un poco más de una área más especializada una unidad intermedia es aquella que tiene que llevar o gerenciar debemos de gerenciar como he dicho todos aquellos factores que le abonan al paciente a la estabilidad uno de esos es fundamental dentro de una área intermedia lo cual dentro del centro quirúrgico es tener lo que son los casos médicos en el cual se encuentran con tres tipos de tomas especiales hospitalarios las cuales proveen al paciente exigen aire médico y vacío estos deben de estar encontrados y accesibles a la hora de haber intervenido al paciente y llevarlo a la sala de recuperación estas unidades deben de tener una estricta deben de cumplir como he dicho ciertos parámetros de cero contaminación y aquí tenemos lo que es heridas dentro de los pacientes dentro de los usuarios y nosotros como ingenieros y diseñadores tenemos que tomar en cuenta eso de detalles detalles muy peculiar anteriormente los quirófanos se revestían de azulejos no tenían una cobertura lisa ese es un error realmente que anterior se tenía dentro del hospital pero se fue mejorando a medida de los estándares se fueron cumpliendo una de las características que las tareas de los quirófanos de los intermedios deben de ser totalmente lisas al igual que sus techos una aplicación hipóxica para que pueda resistir lo que es la desinfección cuando hablamos de desinfección hablamos de que nuestras paredes tienen que resistir prácticamente el porciento del químico especial que les dejan ir a las paredes para eliminar todo el riesgo de contaminación hablábamos también de que anteriormente se manejaban pisos con dos hizas expuestas o se elimina ese sistema se manejan dos tipos de pisos uno puede ser base epóxica la cual debe tener una superficie de velocidad la condición de este piso es que debe estar polarizado por las corrientes aliento estáticas eso es importante porque manejamos estática en todos los problemas de salud manejamos equipos y no estar polarizado puede ser fatal para el usuario también podemos utilizar el sistema del piso de goma de carbón activado el sistema digamos lo más light lo más accesible y lo más accesible de instalar dentro de los quirófanos siempre tenemos condiciones de polaridad no podemos dejar un quirófano o un piso de un quirófano sí que cumpla este estándar de ser estáticamente polarizado en dos puntos de su piso bien hablábamos también acerca de las zonas la zona no restringida la zona negra dentro del centro quirúrgico podemos manejar lo que es una zona para cuando se interviene el gente se baja del encamado o sale de la consulta externa esa zona es categorizada donde podemos ver al paciente con sus familiares el profesional de salud las enfermeras antes de ingresar al doctor esta zona estrictamente en el hospital se maneja como zona de ropa de calle nosotros podemos ingresar ahí con nuestra ropa de calle podemos ver a nuestro familiar como nos preparan y todo eso para poder llegar a la cirugía dentro de todo eso de lo que estamos hablando es parte de un programa médico arquitectónico y uno de los factores de diseño se presentan acerca de los procedimientos la optimización de procedimientos especiales la optimización de los desplazamientos de recursos la operatividad esencial de estos el confort de los usuarios la accesibilidad es muy importante tener diseñar el espacio del centro quirúrgico con accesibilidad para procedimientos de mantenimiento en su totalidad no podemos dejarlo totalmente estricto a que solo los profesionales de salud tengan que intervenir también tenemos que intervenir con los colegas biomédicas los sistemas todos nuestros sistemas todos nuestros equipos para generar las condiciones también con los compañeros que revisan la infraestructura con los compañeros que revisan los sistemas neumáticos el sistema de gases médicos tenemos que tener esa apertura y sonificarlas tenemos que utilizar la asepsia que requieren todos los procedimientos desde que estamos dentro de la sala central desde que pasamos a la sala central de esterilización hasta que llegamos a la sala de vacunaciones todos esos todas esas condiciones tenemos que optimizar todas esas condiciones tenemos que tomar las en cuenta para generar pues una buena gestión en la calidad de salud la calidad de atención a la usuaria y obviamente a la hora de enseñar puede reducir un poco la vulnerabilidad en cuanto a infección en cuanto a tener contaminación esto es importante sabemos que en el centro quirúrgico la cantidad de secreciones que salen por operaciones es excesiva y no podemos mantenerla o tenerla dentro de esas zonas y generar una una contaminación generar una contaminación que va a afectar tanto al personal médico al personal de enfermería al usuario tenemos que tener en cuenta y voy a decir lo recalco manejar bien las rutas manejar bien las conexiones de cada área manejar bien en los diseños qué debe de estar y qué no debe de contemplarse dentro de ellas en la segunda la segunda zona es una zona menos un poco más restrictiva que es la zona gris prácticamente aquí ya solo interviene lo que es el médico paciente donde nosotros vamos a visualizar un área de atención que baja el paciente de la hospitalización llega al centro quirúrgico llegamos a la zona negra seguimos al paciente en la zona gris y ahí lo intervenimos y lo preparamos debemos de tener unas áreas de insumos debemos diseñar áreas de materiales estériles debemos diseñar una área de preparación postoperatoria del paciente cada una de estas áreas tiene su restricción un metro cuadrado lo mínimo que podemos diseñar y cada una de estas deben de estar interconectadas con las que son las salas de los quirófilos también es necesario tener dentro de estas salas aquellas un pasivo que puedan contar aquellas intervenciones que salen emergentes que son de emergencia y que se deben de actuar no pueden tener un lapso de espera todo esto debe estar contemplado dentro de las mismas áreas del centro quirúrgico hablamos de la última área la cual nos lleva a cerca ya directamente lo que es la área dentro del tipo dentro del quirófano que es el área blanca prácticamente aquí ya estamos contemplando lo que es la situación dentro de los quirófanos una de las características que mencionaba el piso techo y pared tienen que ser totalmente acépticos formando lo que son curvas sanitarias dentro de los quirófanos para abonar la no-pulgación de bacterias y gérmenes también hablábamos podemos hablar de un estándar de puertas que lo ideal sería puertas que no podamos tocar porque eso genera una contaminación pero hasta el momento pues se puede manejar que son puertas abatibles con sellos cada una de ellas también hablamos acerca podemos hablar acerca de la temperatura tiene que ver con temperaturas más o menos dentro de los quirófanos generar lo que es una condición de presión negativa de regeneración de aire hablamos acerca de los equipos unidades moduladoras ambientales que deben generar ese tipo de condición de temperatura deben de regenerarme el aire no puede quedarse el mismo aire encerrado ya que eso podría influir directamente al paciente así está expuesto con una herida por ende tenemos que poner sistema de reciclaje de aire tenemos que regenerar ese aire mantenerlo hablamos también de la iluminación óptima lo que son las lámparas ceríticas que son nuestros colegas de biomédica que se meten de lleno los equipos intervención máquina de anestesia máquina de paro mesas quirúrgicas todo eso debe estar pues en un ambiente de hacer tipo tal como se llama una imagen de fondo bien la última área es esta ¿verdad? que es la área blanca la más recta donde sólo se interviene el profesional de salud e interviene pues el usuario ya aquí pues se generan los procesos médicos en el usuario la área mínima para esta intervención es alrededor de 32 metros cuadrados ¿verdad? es la área mínima de diseño de los kilófonos para poder realizar todo tipo de procedimientos en el local San Juan de Vélez de San Diego consta con siete kilófonos tres kilófonos en la sala central dos de pequeña cirugía tres de pequeña cirugía y dos en máxima audiencia y tenemos siete salas de instituciones y dos quirófonos obstétricos las cuales conforman la batería de de quirófonos de nuestro hospital importante recalcar que las unidades que deben estar cerca de esta actividad son unidades de cuidados intensivos que le abonan bastante a estos departamentos de servicio las unidades de rayos X las unidades de laboratorio deben estar pues conectadas desconectadas para ponerle al funcionamiento de este las unidades de cuidados intermedios unidades de recuperación todos van diseñados todos van en conjunto para ponerle eso a la sala central de quirófano o a los quirófanos vamos a hablar un poco ya acerca de lo que es la intervención de ingenieros con la amenaza actual la amenaza COVID-19 es importante recalcar antes de diseñar nosotros debemos de conocer a quien nos estamos enfrentando a quien nos estamos sometiendo en esta pandemia conocer primeramente qué es el coronavirus yo sé que hemos visto muchos spots hemos visto muchos comerciales publicitarios inclusive hemos visto muchas cadenas las cuales nos hablan acerca de este virus de este virus que se originó en el 2019 en Cuba en China y se desbordó en situaciones muy grandes es importante saber de que este virus interviene en lo que son las vías respiratorias inclusive es un virus que tiene larga duración larga duración en las superficies las cuales deben de ser por eso nosotros tomamos perdón ese nivel de aseo sabemos de que este virus posee lo que son un par de coronas que contienen proteínas que a la hora de ingresar en nuestro sistema se alojan y empiezan a copiar nuestro sistema empiezan a alojar pequeños recipientes de ellos mismos para guardarlos protegerlos y multiplicarse dentro de nosotros el material genético lo inyecta las células humanas y empieza a secuestrar la gente empieza a secuestrar empieza a visualizarse empieza a reproducirse empieza a a alojarse dentro del organismo es importante saber de que el periodo de incubación es de 2 a 14 días de este virus y en ese periodo nuestro cuerpo empieza a generar lo que es inmunidad el sistema empieza a trabajar empieza a a atacarlo y donde empiezan los primeros malestares las primeras fiebres y empieza él a multiplicarse a alojarse en las cosas nasales en nuestra garganta y empiezan a producir lo que es el dolor empiezan a producir lo que es la falta de la falta de la capacidad respiratoria empieza a atacar nuestro crónquios y empieza pues ya las etapas que ya estamos ya conocemos medio dentro de este virus es categorizado prácticamente como una enfermedad respiratoria pulmonar la cual nosotros debemos de tocarla desde ese sentido conociendo estas negras qué es esta negras dentro de eso pues hablamos acerca de la especialidad de neumatología que es encargada de entrar en contacto directo junto con las demás especialidades médicas para el tratamiento de este virus el 30 de enero pues fue una fecha que marcó al mundo ya que se declaró pandemia mundial y me recuerdo de que había una plataforma de la organización de salud donde presentaba aquellos los círculos cómo se extendía esta pandemia presentaba los cuadros de infección cuadros de recuperación cuadros de mortalidad y en ese entonces todavía no llegaba donde el campo empezaba luego pues se desbordó a gran escala y forzó a nosotros pues actuar de una manera rápida de una manera no tan eficiente por decirlo así pero para generar nos accionó para generar un poco las condiciones de contingencia de poder manejarlo de poder darle un poco más de tiempo a los sistemas de salud para poder generar tratamientos y investigaciones para abordar este virus una vez conociendo lo que es la amenaza sabemos que es una enfermedad de tipo neumológica la cual pues ataca directamente lo que es el sistema respiratorio pulmonar llegan llevándolo a un fracaso a un respiratorio del paciente una vez identificada esa amenaza empezamos a ver los requerimientos que debe tener la atención de este virus ¿cómo debemos de tratarlo? lo que debemos de tener en cuenta para poder diseñar lugares especializados y poder contener lo que es la atención sin que este se propague hablamos de consultorios hablamos de un consultorizado por cuadros que comúnmente presenta este virus para atender a los pacientes no podemos mezclarlo hoy definitivamente la atención cambió tratamos de dos aspectos uno cuidar de que entre los pacientes se pueda recibir más cargas virales y pueda afectar a los personales de salud por ende debemos diseñar espacios de consulta divididos en mujeres con los pediátricos al igual debemos de generar espacios para unas máximas emergencias que son las máximas emergencias son cuadros que vienen con usuarios totalmente chocados totalmente afectados que requieren una intervención inmediata por ende tienen que estar pues interconectados en una sala de quirófanos para cualquier situación que se dé estas máximas deben estar pues ubicadas en conexión muy cercana con los consultorios y deben estar totalmente equipadas con clases médicos unidades moviladoras ambientales infraestructura que le abone a la sepsia de estos lugares hablar también acerca de que podemos poder llegar a afectar a pacientes mujeres embarazadas que tengan la última etapa final de su gestación cómo debemos abordar las que debemos de tener listos para eso debe parar un quirófano obstétrico que esté interconectado con las áreas de consulta las áreas de máxima y las áreas de sala central para poder accionar dentro de esto cada una pues con sus niveles de atención lo cual pues debemos de tomar en cuenta también una parte de encamados aislada que no puede mezclarse con los demás pacientes y llevar también dentro de esta parte de encamados una parte área que funcione para aquellos cuadros que están marcados pero que se pueden controlar tenemos que también tener en cuenta lo que son los servicios de diagnóstico de apoyo que le deben de abonar a estas áreas especializadas las cuales son el área de sex cómo manejar los equipos de radio sex cómo debemos aislar al paciente para proteger al personal y proteger los demás pacientes que están pues expuestos a ellos para hacer también tener cerca de ellos un diseño de un laboratorio bajo sangre de un laboratorio clínico para generar las pruebas tratamientos que deben de tener y posteriormente pues tenerlo pues la hospitalización a día de cada uno de ellos para manejar y contener algo muy importante de estos diseños es de que todo lo vamos a gerenciar con un nivel de asección muy grande de cero contaminación y cero propagación en cadena de este virus debemos tener bien definido y puede resultar siempre esto lo que es las áreas no cómo están las áreas porque también sabemos que los profesionales de salud cuentan con trajes especiales para evitar la contaminación de ellos no podemos mezclar lo que debemos tener definido a las áreas de circulación de los profesionales con los niveles de protección que ya están vigentes nivel de protección uno cómo se debe manejar nivel de protección dos dónde se debe manejar y el nivel de protección tres que prácticamente es el que interviene dentro directamente con el paciente para poder tratarlo poder recuperarlo y poder de cierta manera pues sorgentar la angustia de este virus de pandemia prácticamente es necesario conocer la epidemiología de este virus es necesario conocer a qué nos estamos enfrentando para nosotros poder diseñar espacios que estén acordes a esta emergencia que estén acordes a la atención que sean óptimos para la funcionalidad tanto a los médicos y que le abonen a la salud del usuario y en esto yo finalizo lo que son las presentaciones no sé si va a haber espacio para preguntas sí buenas tardes sí hay algunas preguntas esta es muchas gracias por tan interesante ponencia verdad vamos a entrar a la fase de preguntas y este hace la pregunta David Tarillo y nos dice ¿ha implicado modificaciones estructurales especiales a nivel de hospital la pandemia actual? modificaciones estructurales no pero sí hemos modificado lo que es ambientación hemos ambientado ciertas áreas a manera de atender esta pandemia a manera de generar pues espacios dentro de ella que le abonen al profesional de salud para la atención de esta pandemia eso prácticamente lo que se está lo que se está haciendo modificar dividir hay que tomar en cuenta de que la atención cambió la atención cambió ya exponer tanto al usuario como al médico ya no es lo ordinario sino que ya prácticamente estamos hablando de modificar por medio de barreras de barreras sanitarias la cobertura siempre para el profesional de salud y para el usuario grandes detalles estructurales no se han tocado más que solo ambientar lo que es las áreas para la atención que se han tocado que se han tocado bueno gracias tengo otra pregunta de otro estudiante Daniel Asensio siendo la autoridad biológica en el manejo del material de trabajo equipo y residuos hospitalarios una de las políticas de diseño más importantes para el manejo de la pandemia como se ha planteado la mejora del diseño estructural del mismo para evitar el principal problema de contaminación lo hablaba en un principio es importante tener en cuenta las rutas que deben de estar conectados y que no en 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 personal nosotros hemos implementado rutas específicamente para tratar este tipo de residuos biológicos separándonos de las áreas de consultorio separándolas de las máximas separándolas de las áreas de quirófano inclusive separándolas de los encamados donde están los pacientes positivos y aquellos que están a la espera de respuesta de análisis y aquellos que no se maneja una política de hermetización la cual pues se aleja lo más que se pueda dentro de la atención se mantienen en contenedores y en en varias específicas donde sólo el personal encargado para transportar el debate y poder tratar estos trajes de equipos de protección o residuos de tener acceso y poder darle tratamiento adecuado ok muchas gracias nos dice otro estudiante Víctor Ezequiel Hernández el color de un hospital o un área delicada como quirúrgica influye y qué tipo de color es el más recomendado y qué tipo de pintura de hecho ese es un dato curioso el color influye bastante en la psicología de la recuperación del paciente la verdad que la paleta de color hospitalaria es un poco reducida dentro de las áreas quirúrgicas se maneja lo que es una base epóxica pintura epóxica perdón base agua la cual nosotros debemos de tener generar la condición más que todo de cumplir la desinfección lo mencioné en la ponencia prácticamente estamos desinfectando a 12 a 18% de estado puro los químicos para reducir la asepsia y reducir los grados de contaminación o proliferación de bacterias se puede aplicar la paleta de colores se puede ambientar siempre y cuando le abone ese tipo de especificación o cumple ese tipo de especificación dentro del ambiente ok gracias tengo otra pregunta de Patricia González puede considerarse aún la enciclopedia de plazola como un referente para el diseño de instituciones hospitalarias perdón no 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 escuché bien me dice puede considerarse aún la enciclopedia de plazola como un referente para el diseño de instrucciones hospitalarias bien puede 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 considerarse en la enciclopedia como un referente siempre y cuando metamos dentro de esa referencia porque son los estándares que ya los muestra pues la organización mundial para la salud hay estándares definidos por áreas de atención y se puede combinar se puede combinar ambas teorías para generar los diseños arquitectónicos lo único que sí hay que cumplir las restricciones de áreas restricciones de diseño que a veces nos presenta la organización mundial para la salud y la organización para la medicina de la salud y bien interesante porque la OPS nos muestra como digo por servicio qué es lo que vamos a hacer en un laboratorio cuál es la condición que vamos a hacer en rayos ex cuál es la condición que vamos a tratar en banco de sangre podemos combinar siempre y cuando cumplamos con los estándares porque la herramienta de índice hospitalario es un poco estricta en ese sentido y abona a planes de mejora si no se cumplen dichos estándares sí abonado a eso este ingeniero pueden consultar en la página de la organización mundial de la salud ¿verdad? todos los lineamientos de cada una de las áreas como tú decías para que para para que vean digamos dimensiones diseño pintura ahí está todos los lineamientos en cuanto a la parte de diseño y no solamente eso contemplarlo ¿verdad? sino que también hay otros lineamientos que dentro de la organización mundial para la salud lo necesita ¿verdad? no es solamente lo básico sino que hay muchos factores dentro de un diseño hospitalario que se deben tomar en correcto de hecho en la página de la organización mundial para la salud está contemplado prácticamente los estándares globales para el diseño de hospitales y igual en la página del ministerio de salud están ciertos estándares y normativas que deben de cumplir cada área a la hora de su diseño y dentro de esas normativas están pues las áreas mínimas de vida condiciones muchas características que deben de ser tomadas en cuenta para el diseño si tengo otra consulta de gómulo armando flores manzano considera usted que el hospital san juan de dios aparte de los cambios de ambientación que ha sufrido al día de hoy debería entrar en un proceso de remodelación y así cumplir con las óptimas condiciones de la demanda que esta pandemia ha exigido tener área hospitalaria por su funcionalidad de hecho si debió tener o debió debemos de pensar en mejorar la infraestructura bueno hubiese sido tener la capacidad de poder diseñar un hospital estrictamente especializado por esta pandemia lastimosamente a la hora de la planeación o la planificación sabemos de que dentro de nuestro FODA no podemos poner que una pandemia nos va a atacar en estos años nos agarró y con lo que teníamos pues teníamos que modular espacios ambientar espacios como recomendación yo diría de que a la hora de diseñar un hospital debemos de tener esa apertura de área ese margen de área ese margen de espacio para proyectarse a estas situaciones que no las podemos calcular no las podemos tomar en cuenta porque no son tan repetitivas en la línea de tiempo yo diría que el diseño debe de tener un poquito más de dimensionamiento para no tanto intervenir en la estructura existente sino que prácticamente ya sí considero que debemos proyectarlo para tener una mejor en cuanto a la atención para esta pandemia Bueno y la última pregunta que la hace Mario Hernández en un diseño aplicado a hospitales antes de considerar antes se consideraba un metraje cuadrado o caminia a raíz de la pandemia de cuánto será este dato en un diseño aplicado a hospitales antes se consideraba un metraje cuadrado para cada camilla a raíz de la pandemia de cuánto será este dato actualmente puede variar puede variar dependiendo la zona donde tú te encuentres en este caso pues nosotros estamos diseñando alrededor de un espacio para 16 camas para atención a mujeres 16 para atención a adultos y 16 para atención pediátrica al igual se puede proyectar para atención a aquellos que aún no tienen una respuesta del examen positivo o negativo de esta pandemia puede variar como hay un estándar comúnmente se manejan que cada cubículo el promedio tiene que estar 6 camas en cada cubículo pero dependiendo la atención de qué manera esto se desborda hay que planificar hay que expandir hay que dimensionar no te puedes quedar corto no podemos decir me voy a quedar con 24 camas en atención positiva del coronavirus cuando puedes tener un alza y de repente puedes tener 34 pacientes donde los vas a colocar es bien difícil medirlo yo recomiendo no trabajar con el mínimo sino que proyectar siempre y estar apresto a que esto va a aumentar y tenemos que tener la capacidad resolutiva de darle los espacios a los usuarios ok muchas gracias le agradecemos de parte de la Universidad Gerardo Gerardo Barrios el apoyo incondicional de su parte a continuación daré lectura del diploma de reconocimiento que se le dará entrega a través de la facultad de ingeniería y arquitectura otorga el presente diploma de reconocimiento al ingeniero al ingeniero Marvin Josué Jovelo Osorio por su participación como ponente en el primer congreso internacional virtual denominado innovación de la industria diseño e infraestructura a raíz del COVID-19 por haber desarrollado el tema contingencia en el diseño de infraestructura hospitalaria en áreas de procesos y zonas de especialización en el área de salud por la emergencia actual dado en la ciudad de San Miguel a los 30 días del mes de mayo del 2020 firma el licenciado José Salvador Alvarenka rector de la universidad muchas gracias ingeniero y muchas gracias a todos que tengan un buen día muchísimas gracias por la oportunidad agradezco gracias